Hola, buenas a todos. Hoy veremos como podemos escanear nuestro equipo en busca de malware, usando para ello la herramienta de eliminación de software malintencionado de Windows. En concreto, esta herramienta identifica y elimina las amenazas, y también puede revertir los cambios que hayan realizado, por lo que vamos a ver cuál es la manera de usarla, que es muy sencilla. Simplemente tenéis que ir al buscador de Windows, abajo a la izquierda, y escribir este comando, mrt.exe. Como veis, nos aparece esta aplicación del mismo nombre, habiendo que decir que aunque yo esté usando Windows 10, si en vuestro caso tenéis Windows 7, la manera de llegar es la misma, pulsáis el botón de inicio, y en buscar programas y archivos, escribís mrt.exe. Por lo que le hacemos clic para abrir la aplicación, y se nos abre esta pequeña ventana que estáis viendo. Si os fijáis aquí dice, ver una lista de software malintencionado, que esta herramienta detecta y elimina, y si clicáis podéis ver el listado de los diferentes malware, que la aplicación buscará en nuestro PC, aunque esto es puramente informativo, no hace falta que abráis esta lista. Así que le damos a siguiente para comenzar, y nos aparece esta otra ventana preguntándonos que tipo de escaneo queremos realizar, pudiendo hacer un análisis rápido que solo buscará en las carpetas donde suele encontrarse el software malintencionado. También tenemos un análisis completo, el cual escanará todas las carpetas de nuestro equipo, por lo que puede llevar varias horas, siendo un método que es más recomendable realizar, si estuviéramos seguros de que nuestro equipo está infectado por algún malware. Y por último el tercer método, nos deja indicar de forma manual si queremos escanear el contenido de una unidad o una carpeta en concreto. Lo normal si solo queréis hacer un chequeo de rutina es seleccionar la primera opción, el análisis rápido, por lo que la selecciono y le damos a siguiente. Como veis la aplicación ya está escaneando el disco y el proceso va bastante rápido, aunque también dependerá de si tenéis un disco duro convencional o uno SSD, así como la cantidad de programas que tengáis instalados en vuestro equipo. Durante el proceso se nos avisará si se encuentra algún archivo malicioso, y en ese caso al finalizar podremos eliminarlo. Aprovecho este momento para avisar que esta herramienta en ningún caso sustituye a vuestro antivirus, ya que siempre deberíais tener uno instalado en vuestro equipo para tener una seguridad permanente, por ejemplo en mi caso uso el antivirus AVAS. Si bien esta herramienta nos puede ayudar igualmente a proteger nuestro equipo, teniendo así más seguridad de que no hemos sido infectados por ningún software malicioso. Una vez finalizado el análisis, si vemos que no ha detectado nada podemos cerrar la aplicación, o en el caso de que si nos haya alertado de alguna amenaza, sería recomendable realizar además el escaneo completo y también escanear el equipo con nuestro propio antivirus, para asegurarnos de que todo el rastro del malware ha sido eliminado. Ya para terminar aprovecho para comentar que esta herramienta se actualiza cada mes por medio de Windows U-Day, por lo que si tenéis las actualizaciones automáticas activadas, siempre tendréis la versión más reciente. Aunque si lo preferís también es posible descargarla de forma manual desde este link oficial que os dejaré en la descripción, teniendo únicamente que seleccionar nuestro idioma en primer lugar, y luego pulsar en descargar. Y hasta aquí el vídeo, espero que toda esta información os pueda ser de utilidad, si es así podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros.